Una victoria muy importante que os hace encadenar cuatro victorias consecutivas, ¿no? Sí, después de la nueva racha que enganchamos en el mes de noviembre, volver a enganchar otra buena de cuatro es muy importante y que el parón de Navidad llegara bien colocado. Un partido un poco raro, ¿no? Porque la primera parte ha sido más igualada, pero la segunda parte en diez minutos, como el día del garabanchel, habéis metido tres goles y se ha cantado el partido a vuestro favor. Sí, claro, es una parte un poco igualada, pero bueno, tres con paciencia, si había estado bien y que íbamos a tener alguna y así ha sido la primera falta y luego varias contras pues nos hemos matado y la paciencia pues hace que tuviese partido. Paciencia que dices, también en ataque pero también en defensa, el equipo vuelve a tener la portería de cero y un partido más en los dos últimos había encajado un gol y eso a los defensas como tú os sienta un poco mal, ¿no? Sí, claro, al final el mantener, ya no solo la defensa, sino el mantenerte al equipo con un poquito de goles cada año al final te va a hacer estar arriba sí o sí, porque arriba tenemos mucha polvo por ahí y muchas cosas que nos va a dar la victoria. Bueno, enhorabuena y muchas gracias. Claro, a vosotros. Gracias. Gracias. Goodbye. Bye. Bye. Bye.